que tal amigos estamos de casería otra vez y bueno vamos a ver qué tenemos el día de hoy acompáñenme vamos a checar esta mesa a ver qué encontramos amigos las figuras no las conozco y tiene unas de jima está en buenas condiciones este es muy común este me gustó a lo mejor me lo llevo en 8 este se mira bien parece drags de mortal kombat pero no estoy seguro vamos a ver qué más miramos parece que es todo en esta mesa tiene el joker amigos pueden verlo no más que sin pintura le falta su chaleco no sé si yo tengo uno por ahí que anda rodando les voy a preguntar el precio y veremos a ver si no lo podemos llevar bueno amigos hasta ahorita llevamos tres figuras de lego que pueden ver aquí y también esta figura del joker como les dije creo que por ahí tengo el chaleco que le hace falta así que bueno amigos sigamos adelante a ver qué más encontramos bueno amigos llegamos a esta mesa y pueden ver que encontré este soldado del invierno por un momento pensé que era de marvel legends pero pueden ver que tiene tornillos ahí así es que es un bootleg muy muy bien hecho pueden ver la máscara el brazo se mira bastante bien la verdad que no parece bootleg hasta que le mira uno los los tornillos allá atrás bueno vamos a ver qué más encontramos figuras básicas de black panther y batman y no nos parece este no hay mucho en esta mesa así es que bueno amigos vamos a seguir adelante bueno amigos en esta mesa tienen figuras bastante grandes pueden ver de dragon ball tiene este depredador tienen bastante figuras muy muy buenas ahí tienen a una tortuga de las de los cavernícolas ahí tienen a otro con su dinosaurio muchos motorratones en sus motos la verdad que son piezas bastante buenas que ni siquiera quiero preguntar por el precio ahí se miran unas otras figuras más amigos llegamos a ver qué más miramos tienen aquí amigos no tienen mucho vamos a ver qué más encontramos vamos a ver en este lugar tienen muy muy poco amigos acá tienen más carros y bueno amigos creo que eso es todo el día de hoy en un rato más les comparto lo que conseguimos y bueno nos vemos y bueno amigos pues ya estamos aquí en casa es tiempo de compartir lo que conseguimos y primeramente amigos les comparto este accesorio que pueden ver aquí es este este accesorio de batman son unas alas y pueden ver este símbolo de batman y bueno pues este accesorio es este toda función aquí pueden ver el mecanismo presionan aquí en este botón amarillo y se activan las alas es un buen accesorias es un buen accesorio ya que de repente uno se puede encontrar algún una figura de batman sin sus alas y bueno ya poniéndole este accesorio ya creo que quedaría bastante bien aquí pueden ver que aquí se sujeta la figura la figura y bueno pues la verdad me gustó bastante este accesorio amigos espero ponérselo alguna figura que tenga por ahí que le falten las alas y veremos a ver cómo se mira la mayoría de todo lo que conseguimos hoy fue vintage excepto por esta figura del joker que les dije que yo tenía un chaleco aquí y bueno pues este no es el que él usa pero igual creo que no se mira tan tan mal creo que le va más o menos bueno al menos creo que se mira mejor que sin el chaleco así es que pues pienso dejárselo y obviamente pues lo voy a poner en mi colección de estas figuras ya que yo no lo tengo a este personaje pueden ver su cara y se le aprecian las las cicatrices es la única vez que salió sin maquillaje en la película y bueno pues la verdad me da gusto haber conseguido esta figura ya que no la tenía amigos bueno enseguida amigos les comparto estas figuras de G.I. Joe pueden apreciarlas estas estaban junto con el con este que pregunté no sé si se recuerdan bueno me enseñó que tiene estas otras y creo que estas están en buenas condiciones realmente excepto por esta que le pintaron la cara con color rojo pero si puedo limpiarla bien y bueno ya tendríamos dos buenas figuras de G.I. Joe para vender y bueno pues les decía que estas también estaban ahí aquí tenemos a Balrog y este es a Kano de Mortal Kombat y bueno pues esta figura amigos me hacía falta en mi colección la verdad que no la conseguía y bueno el día de hoy me la dejaron un precio un poco alto pero pues no importa realmente porque ya va a estar este más completa mi colección así es que ahora voy a tener que buscarle sus guantes nada más trae más accesorios esta figura pero realmente no me interesan lo que me interesan si son los guantes para que se vea pues más real este personaje de Balrog Kano la verdad se mira bastante bien pueden ver ahí su ojo color rojo está en muy buenas condiciones excepto que está un poco sucia pero pues le daré una limpiada y veremos a ver como queda esta es una figura que pueden ver que está muy 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 dura todavía es que fue un buen hallazgo no sé cuánto cueste pero aunque quisiera también dejármela ya que pues Street Fighter y Mortal Kombat fueron los videojuegos que más marcaron a mi generación es que pues realmente me gustaría dejármelos pero veré a ver que a ver que hago con ellos conseguimos también a Zangief de una figura de pvc pueden verla no sé si así la hicieron sin color en el cuerpo solamente le pintaron el calzón y las cejas pero bueno se mira muy bien les comparto las figuras de Lego aquí pueden ver a Emmett a estilo libre y también a Catman a este le falta su su capa y también sus garras pero bueno son unas buenas figuras de Lego amigos aquí enseguida amigos les comparto esta figura de Jurassic Park pueden ver la J y la P también conseguimos un dinosaurio pueden ver la J y la P también son del 93 de la primera película y también están un poco sucios nada más así es que pues también esperemos darle una buena limpiada y a ponerlos a la venta este personaje amigos creo que la serie se llama Black Star pueden verlo este demonio y también conseguimos creo que este es de los gárgolas la verdad no estoy seguro pueden ver que no le falta ni su cola ni nada todavía funciona el mecanismo trae esta cadena y pues también necesita una limpieza al día de hoy casi todas las figuras que conseguí estaban sucias este conseguimos esta caja también esta silla para algún diorama y bueno pues ya terminando amigos también conseguimos este bote de basura y este transformer vintage la verdad siempre fui malo para armar transformers pero este pues no tiene mucha mucha ciencia es del 89 creo no se alcanza a distinguir muy bien están muy pequeñas las letras pero es marca Hasbro Takara y está hecho en Taiwán me gustó mucho la forma que tiene se mira muy bien y bueno amigos pues eso fue todo el día de hoy les agradezco mucho por su apoyo ya llegamos a los 700 suscriptores la verdad que pues estoy muy muy contento ya que es un logro para mi la verdad muchas gracias por su apoyo se los agradezco a todos y bueno pues cuídense mucho amigos les mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video adiós